Bueno, ya sí, ahora sí, ya no puedo estar más sin ellas, las necesito Son dos cantantes impresionantes y les agradecemos tanto que se hayan copado a venir a tocar con nosotros hoy Y aquí vienen... ¿Cómo no llega el señor? Venga por acá adelante caballero Pero me vas a hacer pasar vergüenza, te das cuenta El señor Arrique Caneo de General Roca Ahí está Por ahí, por ahí Pero, Arrique, espera, esperá porque tienen que subir las ladies Viene Carlos Jiménez y viene Adriana Barbato Bueno, con ellas vamos a hacer para qué consulto Porque, a ver si meto la pata Vamos a hacer el último tema de este bloque Porque me contaron que hay unas cosas ricas para beber, para comer Así que tal vez alguno necesita irse un ratito afuera a fumar un puchito Bueno, vamos a dar ese recreo Con este tema hacemos un corte, pero chiquitito, no se vayan a ir, vinieron tan lejos No, no se vayan a perder la segunda parte Si esta te gustó, la segunda te vuela la peluca Bueno, y entonces vamos a hacer un tema de blues que se llama Everyday I have the blues Paren que acá con los cables y todo se complica A ver A ver Espera, espera, que pruebe, que pruebe un poquito ¿Seguro? Pero proba a ver si te escuchás, sobre todo Bueno, el señor, yo hace 20 años me estuve viendo estos diarios Antes que caneo, antes que caneo, antes que caneo Cuando tenía pelo ¡Ay, qué malo que es! Bueno, un placer, lleno, gracias Y entonces me va a gustar Ahí vamos Everyday I have the blues Everyday I have the blues Everyday 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 I have the blues Everyday I have the blues When you see me growing baby Yet it's you I hate to lose Nobody loves me Nobody seems to care Nobody 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 Speaking Nobody In trouble If you know I have my shit No I will Honey I am Me No My Suic Me Somebody No Need Ando en el palco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!